1. Hileostomía, presentado por Especialidades Médicas y Centro Oncológico Betáneo. Una hileostomía es un procedimiento quirúrgico en el cual una porción del hileón se expone a través de una abertura en la pared abdominal para permitir el paso de heces. Esta puede ser de manera temporal o permanente. Una hileostomía se crea de manera general para proteger una anastomosis distal, alibera una obstrucción distal o desviara el contenido intestinal. Va a depender las indicaciones si es una hileostomía en asa o una hileostomía terminal. En el caso de una hileostomía en asa, las indicaciones principales son cáncer rectal, tratamiento de fuga de anastomosis, liberación de obstrucción distal por diverticulitis, proceso tumoral o estenosis posradiación, en enfermedad de Crohn grave, traumatismo reptal, gangrena de Fournier y facitis necrosante perineal. En el caso de la hileostomía terminal, sus principales indicaciones son protocoleptomía, poliposis adenomatosa familiar, cáncer de colon, cáncer rectal y enfermedad de Crohn. El gasto de la hileostomía se relaciona de manera directa con la distancia a la que se encuentra el estoma respecto al ángulo de traits. Un gasto aproximado es de 1.000 a 1.500 mililitros en 24 horas. En las primeras horas, el gasto puede ser más abundante. Conforme pasa el tiempo de recuperación del posoperatorio, puede disminuir el gasto y la consistencia es más firme. Siempre hay que tener en cuenta las complicaciones médicas y quirúrgicas. Las principales complicaciones médicas se relacionan con un porcentaje elevado en el gasto de la hileostomía y puede haber deshidratación, alteración hidroelectrolítica, nefrolitiasis e incluso sangrado por la osteomía. Las complicaciones quirúrgicas más frecuentes son isquemia, necrosis, retracción, hernia, obstrucción y mala posición. Existen tres tipos de hileostomía principales. La primera es la hileostomía terminal. Esta se lleva a cabo a 20 centímetros de la válvula hidrocecal. Se realiza con una incisión en la pared abdominal, la cual expone la parte proximal del hileo enseccionado. El intestino se vierte y se sutura a la piel del abdomen. Y para este es necesario utilizar una bolsa para recolectar las heces fecales que constantemente está drenando. El segundo tipo es la hileostomía en asa, la cual su función es la protección de una anastomosis de alto riesgo o el manejo de una complicación séptica derivada de una filtración de anastomosis. En anastomosis con los reptales bajas se ha demostrado su utilidad al disminuir la filtración clínicamente relevante y en el número de reoperaciones. En la hileostomía de continente o reservorio, también llamada de COF, se utiliza una bolsa que se mantiene dentro del abdomen. Esta bolsa se conecta con una válvula creada por el cirujano, la cual impide que las heces salgan constantemente. Especialidades Médicas y Centro Oncológico Betáneo. Somos tu mejor opción.